Y arrancamos ya mismo con una noticia en Ecuador, donde hubo un importante operativo y se detuvo a 12 personas vinculadas con un realmente algo que llaman crimen organizado. Esto tiene que ver con la Fiscalía General de Ecuador, que dijo el día de hoy que 12 personas, incluyendo algunos jueces, atención con esto, fueron detenidas como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada en la provincia de Guayas. Los arrestos son parte de un caso derivado de la llamada investigación metástasis, en la que ya se detuvo a personal judicial y a otras personas en diciembre. Ecuador enfrenta enormes picos de violencia que las autoridades atribuyen a las bandas de narcotraficantes. El presidente Daniel Novoa, que asumió el cargo en noviembre, declaró grupos terroristas a 22 bandas delictivas y dijo que el país está en guerra. El caso es una demostración de cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa que ponía a su servicio y obviamente a las del narcotráfico, la administración de justicia y es una de las provincias más influyentes del país, según dijo la Fiscal General Diana Salazar en un video. Entre los arrestados se encontraba María Fabiola, expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, dijo la Fiscalía en una serie de publicaciones en las redes sociales. En la madrugada de hoy, la oficina de la Fiscal normalmente no divulga los nombres completos de los arrestados o acusados, por eso la llamaron María Fabiola GR. Una exasambleísta, su esposa y al menos otros seis jueces también fueron arrestados, mientras que la oficina y el domicilio del actual presidente de la Corte de Justicia de Guayas fueron registrados, según agregó la Fiscalía General. Entre los detenidos, recordemos, en diciembre se encontraba el jefe del regulador judicial del país y en ese momento también se allanaron viviendas pertenecientes a jueces, fiscales y agentes de policía. Salazar ha dicho que la investigación comenzó después del asesinato en prisión en 2022 del acusado de lavado de dinero, Leandro Norero. ¡Suscríbete al canal!